Buenos días amigos, bueno ya estamos en sábado y como un sábadito que es, cambiamos de zona. Hoy estoy por aquí por el llano amarillo, como podéis ver, viendo, aprovechando que el suelo está ahí tapado detrás de las nubes y tenemos un día de niebla, por ahí por la cerca del puente se ve la niebla. Aquí tengo al cambio preparado, que hoy vamos a andar un paseo largo, ¿verdad Capi? Está atento, está atento. Y nada, aquí estoy yo también para desearos un feliz sábado a todos y feliz fin de semana. A pasarlo bien, a aprovecharlo, que se está fresquito. Este sábado de mañana de paseo más largo, hemos venido hasta detrás del cementerio. Mira, estamos por ahí, por el paseo de la cornisa. Mira, por aquí va el Capi andando, mira qué guapo. ¿Ves? Está cansado, no está acostumbrado a andar tanto. Pero hay que acostumbrarlo, hay que acostumbrarlo. Deporte, este perro. ¿Verdad, no? Mira, qué bien va por aquí, entre árboles y perros y de todo. Venga. Y vamos. Pero vamos bien. Estupendamente, siempre da gusto de pasear una mañana, sobre todo cuando te apetece pasear por la mañana, claro. Como hoy. ¡Vámonos! Y mirad, mirad hasta dónde hemos llegado. Hemos llegado hasta la playa de La Concha. Al rinconcillo, vamos. Y aquí estamos. Mira qué día más bueno, panda. Y el Capi ahí, esperando. Vamos a sentarnos aquí un poquito, Capi. Vamos a descansar, ¿verdad, hijo? Mira, está babeando y todo. Que es lo normal, un perro, cuando hace un poquito de ejercicio, que eso es bueno. Tiene que hacer ejercicio. El Capi tiene que hacer ejercicio. Claro que sí. Mira, mira, mira. La baba cayendo. Guarrón. Qué gracioso este perro. Pero bueno, lo estamos pasando muy bien. Esto lo teníamos que hacer más a menudo. Bueno, el caso. Feliz sábado a todos, como ya os he dicho. Con Capi, baboso. Capi, baboso. Capi, baboso. Capi, baboso. Capi.